bienvenidos a todos eléctricos donde hoy vamos a cambiar el aspecto de nuestro tesla model 3 antes de empezar quiero dejar muy claro que esto es un vídeo patrocinado porque mi moto store os voy a dejar abajo en la descripción un link donde podéis ver qué productos ofrecen y comprarlos si os interesa si queréis además tenemos un código de descuento es todos 6 t o t o s 6 si utilizáis este código tienes un pequeño descuento yo no me llevo comisión ninguna pues bienvenidos aquí a todos eléctricos donde hacemos pruebas de coches noticias sobre tesla cada semana y en esta ocasión vamos a probar un producto que me han enviado de que mi moto store vamos a hacer un unboxing porque me parece que es lo que se suelen hacer los youtubers no a ver la caja es grande bastante vamos a ver lo que tiene aquí yo voy a abrirlo de buena forma bueno lo primero es son unas tapas así pequeñitas y bien protegido cada parte individualmente envuelto vamos a sacar uno primero ok todo este material de protección lo recogeremos luego vale ok aquí está el producto son cuatro tabacubos no porque lo que tiene el molde 3 es que si lo compras con las llantas de 18 pulgadas lleva unos tabacubos ya pero no a todo el mundo le gusta estéticamente entonces lo que puedes poner son unos de otros diseños y con estas pues otros diseños se pueden mejorar hay varios distintos diseños y colores y os invito a verlo en la tienda de que mi moto vamos ahora a hacer una prueba con el coche primero voy a hacer una ruta con las llantas normales que lleva el coche de por defecto con las llantas ya tapadas como viene luego los quitamos hacemos la misma ruta otra vez con las llantas al descubierto que hay gente que le gusta este diseño y luego vamos a poner estos a ver qué aspecto le queda al coche y a ver si mejora la aerodinámica o lo empeora para ver cómo afecta a la autonomía del coche venga vamos ahí fuera a montarlos primera parte de la prueba ahora mismo tengo los tabacubos normales del coche puestos vamos a ver tengo aquí la presión de los neumáticos 2 con 9 en un lado y 3 con 0 bueno la temperatura puede variar un poquito la presión fuera hace en 18 grados ahora mismo trayectos ponemos ahora mismo el de viaje lo restablecemos para que está en cero tenemos 90% de batería el coche está no está del todo frío porque lo llevo desde casa y lo he calentado mientras estaba cargando en casa entonces vamos ahora a ir en autopista velocidad máxima legal luego cambiamos las llantas y a ver lo que pasa ya hemos hecho el primer trayecto vamos a ver no sé si se puede apreciar aquí pero son 117 kilómetros 15,5 entonces vamos ahora cambiar los tabacubos o quitarlos directamente para ver cómo queda el coche y hacemos la misma ruta otra vez venga para quitar la llanta le agarras aquí pones los dedos hacia afuera y tiene que hacer clic mira la llanta sin el tabacubos queda así aquí en el centro se puede de hecho comprar o poner una chapa para que no se vea tan feo aquí y hay unas cosas aquí para cubrir los tornillos también así queda bastante más bonito pero bueno para la prueba aquí nos vale tal como está ahora he quitado los cuatro aquí atrás uy mira eso es una cosa muy muy típico de los teslas aquí en el otro lado vale ya creo que ya sabemos más o menos el aspecto que tienen por cierto los he pegado un lavado muy rápido porque madre mía que sucio se estaban segunda prueba vamos a restablecer el viaje a cero y hacemos exactamente misma ruta misma velocidad seguimos con buena hora 17 grados 18 de antes el viento no ha cambiado espero no encontrarme con tráfico vamos allá ok ya vuelto al exactamente el mismo sitio 117 kilómetros ha gastado 18 kilovatios hora 156 vatios hora por kilómetro un vatio hora más que cuando teníamos los tapacubos estándar puestos eso es menos de un 1% de diferencia yo creo que en las pruebas que he hecho aquí que ha sido mayoritariamente en autopista bueno prácticamente todo a 120 quizás hay un tramo de 35 kilómetros donde hay que ir a 100 kilómetros por hora en 120 luego para salir y entrar en la autopista aquí pero en esos 117 kilómetros la diferencia en eficiencia entre tener las tapacubos y quitarlos y tener la llanta al descubierto pues es absolutamente cero bueno vamos a hacer la instalación de las tapacubos nuevos los antiguos los hemos quitado simplemente tirando no ahora ponerlos nuevos va a ser igual de fácil y lo único que tenemos que buscar es este hueco porque es ahí donde va la válvula de aire entonces el hueco aquí abajo junto con la válvula ahí es como queda y si no lo entro tenemos que empujar poco a poco ok ya está mira en el centro encontráis una pecatina de 3m y 5 agujeros eso es porque se puede montar una chapa con otro diseño con logotipo o lo que sea encima si lo compráis tal como viene aquí en el vídeo viene con cuatro chapas así otra vez tan fácil de instalar como para quitar el plástico protector aquí atrás quitar el papelito de 3m y simplemente ponerlo encima y quitamos el plástico que va por encima y ya está repetimos la misma operación en las cuatro llantas mira un detallito curioso aquí se ha raspado un poco la llanta al aparcar de eso tengo que hablar con mi mujer pero eso es otra cosa aparte ahora mira pongo el tapacubos luego y como veis va por encima de la llanta así que aunque tengáis la llanta raspada no se va a ver y ya están puestos y así de bien queda y a mí me encanta porque mantiene el color negro negro del coche antes los tapacubos tenía el punto gris que era el único sitio en el coche con un tono gris bueno pero si no os gusta este diseño exactamente puedes mirar en la página de que mi moto ahí también hay llantas o tapacubos para el model y griega y otros accesorios para que está acordados del código de descuento que os vuelvo a poner aquí bueno vamos ahora a ver la eficiencia a ver si ha mejorado o a ver si ha empeorado sabéis que en la pantalla del test a donde sale el coche se puede ajustar el tipo de llantas y tapacubos que llevas entonces vas al coche aquí y vas a servicio ahí hay una que es configuración de ruedas y neumáticos lo eliges y aquí puedes elegir la versión que lleva pero desafortunadamente no hay ninguna que corresponde con los tapacubos si no son oficiales de tesla entonces yo lo recomiendo dejar en aero v2 de 18 pulgadas quizás te gusta más el aspecto de algunos otros pero si cambias el radio de los neumáticos también va a afectar a tu estimación ahora vamos a ver si no ha cambiado o incluso si ha mejorado veremos ok mismo sitio misma prueba mismo todo que ayer restablecemos viaje y hoy tenemos 19 grados ayer 18 así que vamos a poder hacer una prueba en súper igual de condiciones por cierto si alguien se pregunta por qué estoy llevando una camiseta negra y antes cuando estaba afuera era una blanca mira la tengo aquí pues voy cambiando según no hay mejor contraste dentro y fuera del coche y mira eso de youtube es complicado vamos allá restablecer viaje y a ver qué tal el viaje ahí restablecer ya está a cero vamos a hacer la misma ruta que ayer misma velocidad todo igual ahora con los tapacubos nuevos de que mi moto vamos a ir ok hemos terminado la última ruta con las llantas nuevas vamos a ver cuánto ha consumido vamos a trayectos un interesante 117 kilómetros exactamente igual que ayer 17 kilovatios hora de energía en metros 18 con con los tapacubos originales e incluso sin energía media 149 vatios hora por kilómetro son 56 vatios hora por kilómetro 0,50 con 6 kilovatios hora por 100 kilómetros menos con las llantas nuevas quiere decir que ahora son 20 grados y ayer eran 18 no sé si afecta o puede ser esa la diferencia no me parece una temperatura una diferencia relevante de temperatura pero oye ahí está el dato en los tres pruebas he podido ir a la máxima velocidad de la vía en todo el momento casi todo a 120 un tramo pequeñito cruzando guadalajara donde hay limitación por 100 y un yo creo que es un kilómetro o algo así después donde hay limitación a 90 problemas a 120 todo el tiempo conclusión estas llantas desde luego no te van a consumir más empezando por ahí van a consumir menos es posible porque yo he consumido menos con estas llantas puede haber factores externos que haga que esto es el consumo inferior pero pinta bien no pues muchas gracias por seguir el vídeo chicos acordaos que este vídeo está patrocinado porque mi moto donde podéis encontrar estos mismos tapacubos en otros colores y otros diseños tanto para el model 3 como acordaos de dar un like de suscribirse y por un comentario que os parece el aspecto de esos nuevos tapacubos para el model 3 venga chao chau